El invierno llegó desde los primeros días de mayo, aunque la deforestación hace que las lluvias no sean como antes. Así lo dio a conocer el licenciado Otto Cabrera, delgado de Conredo. Los deportes que nos envían a nosotros están bastante establecidos, que hay bastante calor. Se establece en las fotos satelitales que tenemos en Jalapa más o menos entre 28 y 30 grados. Bajo la sombra, vamos a decir así. Eso que viene a repercutir, que es el cambio climático que está afectando. A eso también le unimos la deforestación fuerte que ha tenido el departamento de Jalapa, donde no hay una cobertura forestal que pueda disminuir el efecto de los rayos del sol. Asimismo, el ambiente que persevera ahorita en Jalapa es un poco húmedo, porque también el mapa satelital que nos enviaron tiene bastante humedad en todo el territorio nacional, e incluyendo Jalapa. En este caso, posiblemente hayan lluvias por la tarde-noche, porque sí tenemos el ecosistema de Jalapa, es bastante variado. Tenemos para la parte de Chahuite, tenemos para Salfate, tenemos el cerro de Alcoba, que es el que trae la lluvia para Jalapa. Y hay otro que viene a la parte del barrio San Francisco y el Porvenir. Esos son los cuatro ecosistemas que más o menos se manejan aquí, que conocemos todos, pues, que a veces está lloviendo en el barrio San Francisco y aquí abajo por gobernación no hay, por el barrio La Democracia no hay lluvia. Eso viene a repercutir en diferentes formas del calor. Ahorita tenemos el reporte de que hay mucho calor, por la noche pueden haber lluvias, y al mismo tiempo ayer algo raro y atípico, decían que había un poquito de frente frío estancado en todo el territorio nacional y que eso estaba provocando un poquito de viento fresco, cosa que no la creemos porque incluso en la noche tenemos bastante calor. Pero todo eso lo manifiesta el INSIBUME, y como ellos lo hacen a través de técnicas y a través de instrumentos, pues no podemos decir no creo porque sí lo pueden fundamentar ellos. Pero esos son los reportes que tenemos del INSIBUME. Bastante humedad en el ambiente, pero no hay lluvia en el área de Jalapa, casco urbano. Sí, en algunos municipios donde ha caído lluvia en días anteriores, pero aquí en Jalapa hemos tenido muy poca presencia. ¿Cómo entonces decía que a mediados del mes de mayo se iniciaría ya con lo que es el invierno, pero el invierno aún no ha entrado al país? Ya, ya entró. El invierno está pronosticado. César George, que es el ente comunicador del INSIBUME, ya manifestó que ya había entrado e ingresado el invierno ya en su totalidad. Ya tenemos, en ningún momento hay lluvias esporádicas ahorita, sino que ya es presencia del invierno, la etapa lluviosa que ya está en Guatemala. Esperemos en Dios que sea un invierno bueno para todos. Ahí sí que la palabra bueno está para todos. Quiere decir que no sea muy copioso, ni sea muy con canículas prolongadas, porque afecta a la agricultura. Pero sí el invierno ya está establecido en la República, en todo el territorio nacional. Esperemos que sí nos dé gusto a todos porque llueva, pero que no cause daños en las áreas donde nosotros queremos.